hola bonito día hoy vamos a preparar un rico y delicioso licuado de frutas con avena y blueberries manzana pasas y avena y miel ok para esto vamos a necesitar un plátano una manzana que ya la piqué aquí una manzana mediana o chiquita un plátano lo vamos a poner en la licuadora vamos a poner un puñito de fresas todo esto yo ya lo tengo ya limpio si limpio y preparado para hacer los licuados le vamos a echar unas siete fresas son para dos personas son para dos personas y tres ocho fresas porque están unas pequeñas y otras grandes las fresas y así está quedando de esta manera le vamos a poner un puñito de pasas un puñito de pasas le vamos a poner blueberries un puñito de blueberries estas las tengo congeladas ya limpias y preparadas para los jugos le vamos a poner la avena una cucharadita de avena dos cucharaditas de avena son para dos personas ok dos cucharaditas chiquitas de sopa dos cucharaditas de avena o dos puñitos le pueden agarrar así y le vamos a poner un poquito de dos cucharaditas de miel ok dos cucharaditas de miel esta ay se pasó se pasó se me sopetió la la cuchara de miel parece que le faltó un poquitito son dos cucharaditas de miel o como les guste ustedes ok yo le pongo dos cucharaditas de estas no está no muy bien las pero así nos va a quedar nuestro rico y delicioso licuado de frutas avena manzana fresa blueberries y pasas de esta manera nos va a quedar no es rico y delicioso licuado aquí lo vamos a moler en la licuadora hasta que tenga la consistencia de un licuado para podernos los tomar y así preparamos nuestro rico y delicioso licuado de avena con frutas naturales deliciosa y muy buena para su salud ok nuestro rico y delicioso licuado de frutas con avena más rico y delicioso que tengan bonito día